La legislatura pasada aquí en el Congreso del Estado se tipificó eso en el Código Penal del Estado. O sea, el que si hay una persona que conscientemente transmite alguna enfermedad, es causa de proceso penal. Si existe esa legislación en el Estado y está vigente, pues sí aplica para quienes cometen el tema en el Estado. ¿Sería aplicable a Yuridi entonces, no? Pues en términos reales, sí. Y si resultara alguien, hasta podrían solicitar indemnización y pago de algún tipo de daño. No, de oficio no. Todo eso tiene que tener de origen una denuncia por parte de quien resulte afectado.